¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¿Por qué crecer es más fácil cuando tu negocio está mejor conectado? Infórmate más en entel.cl slash empresas. Entel Empresas, vivir mejor conectado. Gracias queridos amigos de Entel, siempre por estar acá en nuestro Mentira Verdadera. Permiso, ¿ah? Seguimos conversando con Fernando Paulsen. Antes de la pausa estábamos hablando de este... ¿Entredicho puede ser la palabra correcta, no? ¿Por Longueira? No, no, no. Yo no creo que fuera.